Leo, en estos momentos la carta de los mejores amigos, de los compañeros y de esos aliados te va a hacer sentir maravilloso. Hay algo allí que te hace correr, hay algo allí que te hace buscar a esa persona que sabe tus secretos, que es incondicional contigo y vas a conocer en este día y de una forma súper linda el maravilloso concepto de la amistad. Leo, tú por naturaleza eres como amigo incondicional, pero ahora vas a recibir ese regalo de otra persona, la ayuda, el apoyo y hasta una complicidad un poco aventurera. Como vas a estar bastante nervioso tratando de expresarte, toma un poco de lavanda y regálaselo también a tu amigo y recomiéndaselo para limpiarse después de este movimiento que van a pasar, que será como un susto o algo que al final entre los dos lo resuelven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!